A continuación, revisaremos a profundidad una pequeña parte de las características biológicas, la influencia ganadera, ecológica y económica que caracteriza a la especie de ácaros, bobopilos micróplus, o reconocida actualmente como ripicépalus micróplus, como la especie de ácaros más estudiada y la que se ha ganado el título de ser la especie ectoparásita hematófaga más importante económicamente, pues es vector de numerosas enfermedades infecciosas que se puede encontrar en diversos huéspedes como el ganado bovino, búfalos, caballos, animales domésticos y algunos animales silvestres, pues una alta carga de garrapatas puede disminuir la producción, la eficacia biológica, dañar los cueros y hasta llevar a la muerte a los animales. También puede transmitir la babesia y otras enfermedades. Esta especie se distribuye a nivel mundial en las regiones tropicales y subtropicales. Esta garrapata se encuentra en el subcontinente indio, gran parte de Asia tropical y subtropical, el noreste de Australia, Madagascar, el sudeste de África, el Caribe y México, varios países de América Central y el sur. Ha sido erradicada en Estados Unidos, pero algunas veces se puede encontrar en Texas o California. Con respecto a su morfología, la cabeza de la garrapata posee una sustancia quitinosa que le permite proteger su sistema nervioso, el cual está compuesto por dos órganos de corte para alimentarse llamados quelíceros, los cuales rasgan en la piel del hospedador e introducen un órgano de succión denominado hipostoma y dos palcos, situados al lado de este, que sirven de soporte para adherirse al hospedador. Estos están conformados por cuatro segmentos. En el último se encuentra el órgano palpal, por medio del cual el acaro detecta las zonas delgadas de la piel donde existe mayor irrigación sanguínea. Las patas de la garrapata están formadas por una serie de secciones articuladas que son coxa, trocánter, fémur, tibia, protarso y tarso. La especie Micróplus, en estado larval, posee tres pares de patas y en su estado de ninfa y adulto tiene cuatro pares de patas. Las larvas en el tarso contienen un órgano sensitivo que son unos peligros receptores de estímulos vibrátiles, otros perciben olores y otros perciben ondas de calor. El dorso de los machos está recubierto completamente por un escudo quitinizado. El dorso de las hembras, larvas y ninfas está solo parcialmente recubierto por el escudo en la parte anterior, lo que le permite crecer y agrandarse lo suficiente para contener hasta dos centímetros cúbicos de sangre. En la región dorsal se localiza un par de ojos, uno a cada lado del escudo, más o menos entre el primer y segundo par de patas, los cuales se cree que perciben solo la luz y el movimiento. En la línea media del cuerpo se encuentra el orificio genital, más o menos a la altura del segundo par de patas. Es el que da la diferenciación sexual. El dimorfismo sexual está muy pronunciado, ya que la hembra es de mayor tamaño. La familia Ixodidae posee una ventosa llamada curúncula, ambulacro o pulvilum que le permite caminar por todo el cuerpo del huésped y lo ayuda a sostenerse. Los desechos de las sustancias residuales son eliminados mediante túbulos excretores, pasando a la vesícula excretora y de allí son expulsadas a través del orificio anal. La respiración es de tipo cutáneo mediante las glándulas coxales, que se localizan en la base del primer par de patas en el borde inferior de la coxa. En estado larvario la respiración es de tipo cutáneo. Con el desarrollo a su estado ninfal se originan los orificios respiratorios y la red de tráqueo tubos, que se mantienen hasta su etapa de adulto. La respiración en esta especie es generalmente de tipo sexual. Las garrapatas se aparean estando en el huésped de la siguiente manera. El orificio genital del macho busca el orificio genital de la hembra. Enseguida, el macho extiende con sus piezas bucales la vulva de la hembra y coloca el espermatóforo en la abertura genital. El cigoto generado posee un número diploide de cromosomas. El macho, después de copular, muere y la hembra puede apararse varias veces con diferentes machos. Continúan su crecimiento y la toma de sangre hasta quedar completamente lleno. Posteriormente se separan del huésped y caen al suelo para realizar la ovoposición. Después, la garrapata pierde su estado de represión, se arruga y cambia de color hasta que termina la ovoposición y muere. Hablando un poco acerca de los hábitos de estas garrapatas, la mayoría de ellas no toleran la luz directa del sol, el ambiente seco y el exceso de lluvia. Pueden sobrevivir de 2 a 3 años sin alimentarse, pero las hembras lo necesitan para su fertilización y puesta de huevos. La actividad de la garrapata disminuye en invierno, pero aumenta en primavera, verano y otoño. La presencia de estos ácaros en climas templados y no estacionales tiene que ver con la humedad relativa alta en el ambiente que depende de la transpiración de las plantas. Si esta se realiza, se mantiene una buena humedad y se impide la resequedad que es letal para las garrapatas. La duración de la postura de huevos puede tardar de 2 a 44 días, pero en verano la eclosión de los huevos puede durar de 18 a 21 días. El orificio genital se encuentra detrás de las piezas bucales como ya se había mencionado, y los huevos son empujados al exterior recubiertos por un material gelatinoso. Luego, la garrapata los empuja hacia adelante con las piezas bucales para su liberación. Antes de morir, las garrapatas ponen muchos huevos, llegando a poner hasta 3.500 huevos o más, dependiendo de la temperatura y la humedad. Dentro de los ciclos biológicos de esta especie, la alimentación de las garrapatas en su estado larvario depende de encontrar un huésped donde después de 5 a 6 días ingieren sangre y tejidos de los fluidos y mudan a su siguiente instar de ninfa de 8 patas, al igual que el adulto pero carece de aparato reproductor funcional. Estas se siguen alimentando del huésped y después de 6 a 8 días se transforman en adultos. Terminando en un gonandro siendo macho o teleogina siendo hembra, que caen al suelo para poner los huevos. En líneas generales, el ciclo parasitario puede dividirse en una etapa larval, una ninfal y una tercera que se denomina adultez, dentro de las cuales se incluyen los siguientes estadios. La etapa larval es identificada por tener solo 3 pares de patas y el doble de hilera dentaria en el hipostoma. La etapa ninfal se reconoce porque solo tienen 4 pares de patas y el triple o doble hilera dentaria del hipostoma. También, ambos costados del cuerpo detrás del cuarto par de patas presenta espiráculos. En su etapa adulta puede reconocerse esta especie por poseer 4 pares de patas y posee cuádruple o doble hilera dentaria en el hipostoma, como características morfológicas más salientes. Sabiendo un poco las características biológicas de esta especie, ahora hablemos sobre la importancia económica y ganadera de Ripicepa a los micróplus, pues las pérdidas atribuibles a las garrapatas son causadas ya sea directamente a través de la irritabilidad del animal, la pérdida de sangre, los daños a los cueros y las ures, la inyección de toxinas o indirectamente a través de la mortalidad o la debilidad causada por las enfermedades transmitidas o asociadas con las garrapatas. Se estimula una pérdida de 0,7 gramos en peso por volumen de garrapata y en términos del total de pérdida económica promedio por animal al año, se estimula unos 7,3 dólares. Se considera que una teleogina repleta de sangre puede llegar a succionar de 0,5 a 3 mililitros de sangre durante su ciclo parasitario. La pérdida de sangre por bovino puede llegar a alcanzar de 40 a 50 litros en un año, cifra que se duplica si la infestación es intensa. Adicionalmente, las altas infestaciones producen un incremento local y sistemático del tiempo de coagulación de la sangre en bovinos, lo que predispone a riesgos de hemorragias. Todo esto conlleva gastos de tratamiento para disminuir los desórdenes hematológicos. De forma global, se estima que el 80% del ganado bovino del mundo está infestado con garrapatas y esto provoca pérdidas de 2 mil a 3 mil millones de dólares por año. De hecho, hay regiones del mundo donde la industria ganadera no ha podido establecerse debido al problema de las garrapatas y las enfermedades asociadas. En un estudio realizado en Australia, donde se evaluaron los riesgos del cambio climático sobre la producción bovina y las infestaciones por esta especie de garrapatas, se mostró que existe un potencial aumento de las poblaciones de esta especie debido al cambio climático, lo que causaría pérdidas económicas importantes por reducción en producción y en la ganancia de peso animal. Cada garrapata hembra ingurgitada fue responsable de la pérdida de 8,9 mililitros de la producción diaria de leche y un gramo al día de peso corporal durante un periodo de 15 semanas. La composición de la leche no está afectada significativamente y el consumo de materia seca de las vacas control fue de 0,83 kilogramos mayor que en las vacas infectadas. El grado de resistencia de esta especie aumenta a medida que la presión de selección se incremente por el uso continuo y frecuente de acaricidas. En la medida que se eliminan las garrapatas susceptibles a la acaricida, las generaciones sucesivas serán más resistentes. Las recomendaciones para el control de garrapatas del ganado deben estar en armonía con la reducción de la selección de resistencia a acaricidas. Existe la necesidad de transferir conocimientos a los productores bovinos acerca de estrategias de control y mitigación de la resistencia. Debido a la gran diversidad geográfica, climática, de infraestructura y desarrollo científico-tecnológico, no hay un método universal de control. La realidad indica que los programas dirigidos a controlar la garrapata R-microplus deben estar en armonía con factores ecológicos, socioeconómicos y políticos locales. Sin embargo, es necesario estandarizar criterios, integrando programas de control que combinen estrategias de diagnóstico de resistencia con manejo alternativo no químico. Dentro del control integrado de esta plaga, se han probado sustancias químicas con un bajo potencial tóxico o no tóxico para el control de varios tipos de artrópodos, que afectan algunos sistemas de producción. Entre ellos está el ácido cítrico, acético, fórmico y oxálico, que se ha usado en el control de esta especie. Han mostrado una alta eficacia al compararla con productos acaricidas tóxicos. Por otra parte, algunos hongos entomopatógenos, como el metaricium anisoplia y bauberia baciana, han sido evaluados in vitro para el control de esta especie, alcanzando una eficacia de hasta un 90% de eficacia. Estudios recientes con extractos de plantas han mostrado resultados prometedores en el control de este ácaro, como es el caso de los extractos liofilizados, de plantas ricas en taninos. En la actualidad, la protección inmunológica del huésped contra las garrapatas es el método de control de la garrapata más práctico y sostenible. Es más adecuado para el medio ambiente en comparación con el uso actual de los acaricidas. El desarrollo de la vacuna contra la garrapata se ha centrado en la identificación, clonación molecular y producción in vitro de proteínas recombinantes, como la BM86, que presenta funciones importantes en la fisiología de la garrapata, así como en la respuesta inmune del hospedero y la transmisión de patógenos a través de las garrapatas. Sin embargo, los antígenos descritos hasta ahora no inducen la protección necesaria para suprimir el uso de los acaricidas. En conclusión, gracias a las adaptaciones y la gran variedad en su plan estructural observadas en este trabajo, la única clave común para el éxito de muchas especies de garrapatas es que parece haber sido el tamaño pequeño, su genuino oportunismo y la plasticidad con que este ácaro sobrevive y tiene tanto éxito. También se ha ganado la fama de ser el más problemático al afectar diversas especies domésticas, generando impactos económicos varios. El impacto económico de las garrapatas Ripicepalus micróplus y las enfermedades que transmite se ve representado por la disminución de la producción en los sistemas bovinos. El diagnóstico temprano de la resistencia a acaricidas es sin duda un gran aliado para disminuir su desarrollo, así como el conocimiento de las alternativas disponibles para el control integrado de garrapatas basadas en el uso de métodos no tradicionales y en la disminución de la frecuencia en el uso de acaricidas químicos. El diagnóstico temprano de la resistencia a acaricidas a acaricidas a acaricidas a acaricidas a acaricidas. El diagnóstico temprano de la resistencia a acaricidas a acaricidas. El diagnóstico temprano de la resistencia a acaricidas a acaricidas a acaricidas a acaricidas a acaricidas a acaricidas.